hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de un maclaren 720s que está hecho con 280 mil piezas de lego como dice el título de esta noticia y bueno esta réplica está en el museo petersen de los ángeles en eeuu y es 100% real porque se trata de un maclaren modelo 720s fabricado con piezas de lego y bueno ahora vamos a hablar del auto bueno el museo petersen de los ángeles en eeuu estrenó una exposición se trata de una muestra interactiva en donde se podrá ver un maclaren 720s a escala real es decir a escala 1 1 creado con piezas de lego y va a estar en el mismo museo hasta el 19 de agosto el modelo a escala real del deportivo británico se completó con la ayuda de los visitantes del museo quienes colocaron los ladrillos naranjas finales hasta el pasado 2 de junio y este curioso 720s está hecho con más de 280 mil piezas de lego incluye hasta componentes del del modelo real que son las ruedas con los neumáticos pirelli pizziro corsa y bueno y bueno para conseguir una versión lo más fiel al modelo original la misma marca de walking mclaren automotive trabajó estrechamente con la empresa juguetera danesa lego proporcionando datos del diseño por ordenador para que el modelo se pudiera realizar por completo lo parecido posible a la variante original para la creación de este auto se partió de un cuadro de acero con un equipo de seis personas trabajando al mismo tiempo durante más de 2.000 horas para construir el auto a mano y bueno en comparación una producción real del 720s se demora alrededor de 12 horas hábiles en ensamblarse en el centro de producción mclaren en en walking en reino unido y bueno además de esta curiosa creación hay una actividad interactiva que que permite personalizar el auto mediante una serie de calcomanías y bueno eso es lo que quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao